Buenas a todos, quiero empezar este video diciendo que voy a empezar la guía de Grand Default of Vice City que lo tengo comprado en Steam, la plataforma con la que se usa el Counter Strike Source que también lo tengo comprado y aprovecho para decir que me salió un poco ganga porque el juego me lo compré Grand Default con el paquete completo desde Grand Default 1, 2, 3 para Windows y 3 para Mac, el Episodes from Liberty City que es de GTA 4, GTA San Andreas para Mac, GTA San Andreas para Windows, Vice City para Mac, Vice City para Windows. Por 30 euros, el mismo precio o incluso creo que 4 euros más barato que Grand Default en la misma tienda de Steam. Osea que por un chollo me los compré todos. Y bueno, vamos a empezar a jugar. Voy a hacer ahora un corte porque si no me da fallo. En el video. Y bueno, ya me voy a dejar los videos. Este apenas lo he visto nunca. Sonido del Piedad Fㅇ Sonido del Piedad Como veis aquí lo que aparecen son los créditos del juego. Es como si fuese el inicio de una película. Ya termina el vídeo. Ahora la pantalla de carga y inicio. Bueno este es el juego. Si sale botón de captura porque Thraps usa el mismo botón que Steam. Vamos a empezar la nueva partida. Como veis ya tengo una empezada, poco avanzada la verdad. Y como ya he dicho os voy a dejar los vídeos, los títulos para que los leáis los que no entendáis el inglés o no os apetezca entenderlo. Tomy Vercetti. Ha, mierda. No sabían que nunca lo dejaron. Lleguó su cabeza, ayuda a las personas a olvidar. Las personas se recuerdan de pronto. Cuando vean que a través de las calles de sus habitaciones, será malo para los negocios. Bueno, ¿qué vamos a hacer, Sonny? Vamos a tratar de hacer un amigo viejo y mantendrán de la ciudad. ¿Ok? Hablamos de hablar de España en el norte, ¿verdad? Vice City es 24 caras de oro estos días. Los colombianos, los mexicanos, incluso los refugiados. Los refugiados están cortando a la parte de una buena acción. Pero es todo droga, Sonny. No de las familias no tocará esa mierda. El tiempo cambia. Los familiares no pueden mantener la vuelta mientras nuestros enemigos reapancias. Así, nos enviamos a hacer el trabajo de la gente para hacer el trabajo de la gente. Y nos vamos a cortar un buen, quieto, ¿ok? ¿Quién? ¿Quién es nuestro contacto ahí? Ken Rosenberg, chmuxa de la leyenda. ¿Cómo va a ser que va a llevarlo a Vicente? No, no, no. Vamos a dejarlo en Vice City. Vamos a dar un poco de dinero para que se hagan. ¿Ok? A un poco de meses. Y luego vamos a ir a dar. Vamos a ir a visitar. ¿Cierto? Vamos a ver cómo se hagan. ¿Ha tocado otro vídeo? Es cuando Tommy Bersetti, el protagonista, aterriza en Vice City. ¡Hey, hey, hey, guys! ¡Es Ken Rosenberg! ¡Hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Great, hey! Bueno, uh, I'm gonna drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers, and they are very keen to start a business relationship. So, uh, if all goes well, we should, uh, be doing very nice to ourselves, which is, you know, Okay, so, they're brothers, okay? One operates the, uh, the business, and the other one does the flight. Okay, that's them and the chopper. Alright, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Okay, stay tight. Let's go. El que pilota el helicóptero es Lance Vance, que aparece más adelante. Por lo visto ese es su hermano, el que lleva las dos maletines. Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? Tens and twenties. Used. I think we have a deal, my friend. Ha 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 ha. Oh, shit! Come on, get out of your train! I put my head out of the gutter for one freaking second and fate shovel shit in my face. Go get some sleep. What are you going to do? I drop by your office tomorrow we can start sorting this mess out. Bueno, ya empieza esto. Lo primero que hay que hacer es ir al hotel Ocean View. A ver si esta cargando esto da un poco... Betadillo. Como veis la radio la desactivado por... Bueno, he quitado el volumen de la música al máximo. Para que no... Tenga problemas con copyright por Youtube. Y bueno, voy a aprovechar que aquí nada más empezar... Os voy a decir donde hay... Armas. Como veis aquí la UCI. UCI o... Lo más parecido al MP5. Y aquí detrás en chaleco y... Un objeto oculto. El objeto oculto lo voy a dejar... Porque eso lo quiero hacer... Por otra parte. Y si lo cojo luego no puedo volver a hacerlo. Aquí... En el centro comercial arriba... ¡Ay! ¡Ala que hostia! Está la escopeta... Le va un poco... Le va un poco... Le va un poco... Betadillo el juego. Vale que es cierto que estoy grabando pero... No tendría que ser mucho problema. ¿Veis? La escopeta. Solo... Con alejaros... O... No sé... Creo que es alejarse lo suficiente... O que pase suficiente tiempo... O siempre al cargar partida... Aparecen otra vez. Y podéis volver a cogerlas. Voy a aprovechar... Aquí cerca está el taller... Creo... HP y pintura... Sí... Correcto... Y así os digo... Donde hay más... Cosas... Aquí suele haber siempre... Un deportivo allí... El Fenix... O Ganshee... No me acuerdo... Y la PC... No... PCJ... Y aquí arriba... Otro chaleco antibalas... Ahí... Justo ahí... Más UCI... Más munición de la que llevo ahora mismo... Que esto es el taller... Vamos a cogerla... PCJ... 600... ¡Hala! ¡Uy! Se me fue... Y la policía... Aquí vemos como hay... 60 de munición... Siempre son 60... Menos con este arma... Ahora voy a decir... Donde hay munición de pistola... Que siempre conviene... Cogerla gratis... ¿No? ¿No os creéis? La cogí gratis... Y así os agarráis... Un poco de dinero... Aquí hay vida... También... Como veis... Paséis por ahí... Y os curáis... A tope de la vida... Aquí hay otra moto igual... Siempre... Bueno... casi siempre... Pistola... Y aquí el muelle del... General Cortez... Voy a coger el Ferrari... Irónicamente... Esta rosa... Amarillo... Esta rosa... En italiano... Eh... En italiano... Cabeza... Roja... Irónicamente... Es amarillo... Aunque... Es un color que también... Creo que ha vendido... Bastante... Ferrari... Y... Vamos directo... Ya... Al... Al hotel... Aquí... Podemos guardar la partida... Eh... Cambiarnos de ropa... Que... Ponerlo a la ropa que lleva ahora mismo... Bueno... Una nueva... Y... Si nos persigue la policía... Creo que bajar... Algo... Las estrellas de persecución... Y... También... Si cogemos objetos ocultos... Van apareciendo... Ahí... En... Un pasillo... De ahí arriba del hotel... El chaleco antibalas... Las pistolas... Y... Eso... Excepto... Los dos... Dos o tres cosas... Que son de... De coger... 80... 90... Y 100... Objetos ocultos... Que son... Un tanque... Helicóptero militar... Y... Creo que un helicóptero... Más... Y... Bueno... La música aquí siempre suena... Aunque lo quite... A veces suena... La vida es una venteja... O la toma... O la deja... Es esta... Y dejo el vídeo... Hola, Sonny... ¡Tommy! ¡Tommy! It's been too long... I know... I know... You're just overwhelmed... With emotion... 15 years... Seems like only yesterday... I guess that's the perspective... Hey... Doing time for the family... Is no piece of cake... But the family looks after its own... Okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny... We were set up... The deal was an ambush... Harry and Lee are dead... You better be kidding me, Tommy... Tell me you still got the money... No, Sonny... I don't have the money... That was my money, Tommy! My money! You better not be screwing me, Tommy... Because you know... I'm not a man to be screwed with! Wait, Sonny... You have my personal assurance... That I'm gonna get you your money back... And the drugs... And I'm gonna mail you the dicks of those responsible... Hey, I already know that... You're not a fool, Tommy... But I warn you... Neither am I... If it was anybody else... You'd be dead... Already... But because it's you... Because we got history... I'm gonna let you handle this... Look, Sonny... You've got my word... I'll be in touch... Uy... Se lo carga... Bueno... La vida es una lenteja... Voy a guardapartida... La... Bloque 2...